Chiquitos que fueron entrando y sorprendiendo toda la historia de Paco Yamandreu, que era un personaje también real, que se incluyó ficcionado, ¿no? Me imagino un montón de cosas de lo que pudo haber sido su vida. Exacto. Sí, leyendo la biografía de Paco, vimos que había vivido, cuando llegó a Buenos Aires, sus primeros años vivió en pensiones. Y dijimos, bueno, es ideal que venga a vivir al conventillo Paco, le da un elemento de época y además nos permitía contar otro de los temas que queríamos contar, que era la homofobia naturalizada de la época. Y Paco era un personaje bastante revolucionario respecto de eso, porque en esa época, en el 30 y pico, cuando él se fue de su pueblo, se plantó frente a su familia y le dijo al padre que era homosexual. Algo imposible en esa época. Entonces nos parecía que era un buen elemento para contar un tema. Pero no desde la represión solamente, sino desde alguien que se plantó en una época valientemente. Interesante, porque fue antes de ser Paco Yemandrago, que le cuento a los que no saben, era un gran diseñador que llegó hasta a vestir a Evita. Antes de ser popular y reconocido, él se planta con sus padres y pasa lo que vos decís. Exacto, antes de tener poder, incluso teniendo poder, no era fácil para él. Había anécdotas donde él terminaba preso, claro, terminaba preso dos por tres y que ya cuando vestía Evita la hacía llamar a Evita para que lo sacara. Y muchas veces Evita le decía a Paco, quédate adentro. Eso es verdad, lo vi, en algún documental lo vi, que lo metía en preso y Evita lo llamaba directamente a Evita. O sea, en una época casi no existía el teléfono. A Evita. A la hora que agarraba el celular y decía... Claro, le hacía llamar a Evita y a veces Evita, a veces ella lo ayudaba y a veces no. Pero se lo metía en preso, por ejemplo, por travestirse, porque le gustaba usar los vestidos que hacía. Era muy, muy moderno, Paco. Sí, muy avanzada.